¿Te imaginas realizar exámenes de salud de manera 100% remota? La tecnología puede darte una mano. La pandemia nos puso a prueba y nos mostró de qué somos capaces. Pero todavía se puede hacer más. Y tú puedes ser parte de eso. La pandemia nos sorprendió a todos. Cuando había que estar en casa, estar conectado se hizo indispensable. Sí, la pandemia nos obligó a muchas cosas. Y esto nos permitió avanzar más rápido en nuevas tecnologías. Y así nos abrimos al mundo de la telemedicina. Un mundo que llegó para quedarse. Y tú no debes quedar fuera. La telemedicina nos dará acceso a una mejor oferta de salud, a prestaciones de mayor calidad y a un trato más igualitario en todo el territorio nacional. Sé parte de un sistema innovador. Ven con tus amigos y diles que la telemedicina ya está aquí y llegó para quedarse. ¿Te lo imaginaste? Haz que ahora suceda. Ingresa a todotp.duoc.cl y conoce más sobre este y otros temas de tu interés.